esta situación nos ha llamado mucho la atención porque hablamos de una pequeña niña que se debate entre la vida y la muerte. Para esto vamos a conversar con la abuelita de esta menor, con la señora Carmen Barreto y Panaqué, que se encuentra ya en nuestros enlace telefónico. Doña Carmen, ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenida a Exitosa Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días, joven. Aquí este un poco este mal con las noticias de mi bebé. Doña Carmen, nosotros queremos que que le comente a todo el Perú a través de de Radio Exitosa. ¿Cuál es la situación de su pequeña nieta? Coméntenos, por favor. Bueno, la situación de la de mi nieta es que el día, ella está ahorita internada en el Hospital Santa Rosa, ya tiene tres meses, y ella fue por, solamente tenía una gastroquisis, ella, mi hija, se le rompe la fuente a, ¿Cómo se llama? Antes del tiempo, antes de los siete meses, la llevo, la llevo de emergencia al al Hospital Santa Rosa, luego en el hospital me la tienen ahí una semana prácticamente, mi hija se le se le bajaba la presión, le daba taquicardio, luego, este, ¿Cómo se llama? Yo hablé que por favor, ya la bebé se le había roto la fuente, mi hija se le había roto la fuente, que por favor, ya le saquen a la bebé. Una obstetricia, llamada Gladys, agarró y le puso, dijo que no, que como la bebé venía con gastroquisis y la bebé estaba mal, le introdujo tres pastillas albortivas a mi hija, para que la bebe prácticamente alborte, porque dijo que la situación de mi hija ya estaba, estaba mal, y que para que la bebé ya no, 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 más rápido, este, mejor que que el, para que muera. Entonces, este, ¿Cómo? A ver, doña Carmen, a ver, por favor, a ver, ¿Cómo es eso de que la obstreta de los Socombio, Santa Rosa, dispuso de que su hija, ¿Qué edad tiene su hija en primer lugar? ¿Cómo? Su hija, ¿Cuál es su edad? Su edad tiene 17 años ella. 17 años y la obstetra le puso tres pastillas albortivas. ¿Por qué? Porque, ¿Cuál fue el argumento de la obstetra para poder tomar esta decisión? El argumento dijo que como la bebé, la bebé venía con gastroquisis, este, y que ella, este, iba a morir prácticamente, que mejor, este, mejor muera para que mi hija, porque mi hija no le querían hacer la cesárea, porque mi hija, este, ¿Cómo se llama? Este, le dijo el doctor, llegó un doctor y le dijo, señora, usted tiene que firmar acá porque su hija es una menor y va a, a, ¿Cómo se llama? A quedar marcada para siempre, porque esa bebé prácticamente va, no va a vivir, va a morir, y mejor hay que, hay que ponerle pastillas albortivas para que, para que muera y la bebé baje. Le pusieron las tres pastillas albortivas, pero la bebé no murió. Entonces, al ver a mi hija que se puso mal, ¿Cómo se llama? La obstetra que hizo que, que, ¿Cómo se llama? Este, puje mi hija para que vea a luz normal. Entonces, yo dentro para que me vean una, para dar una firma por la vida de mi bebé, para que le vaya a pasar algo, ya yo había firmado, este, yo entré y al ver a mi hija mal, yo le dije, por favor, ayuden a mi hija, mi hija está mal, mi hija no tiene que dar normal, mi hija tiene que dar cesárea, pero la doctora no quiso. Entonces, este, hablé con un doctor y el doctor me dijo que no, que iban a hacer una junta médica para ver la situación de mi hija, porque nadie quiso, nadie se atrevía a operar a mi hija. Llegó un doctor bueno, al ver a mi hija mal, otro doctor le dijo, hija, yo te voy a operar, vamos, este, yo hay que tener fe y, y yo me voy a arriesgar. Él, él es el que la lleva, al ver a mi hija mal, la lleva al, ¿Cómo se llama? A la sala de cirugía y me la opera, cuando la bebé nace, nace prácticamente viva, entonces a mí, este, ya la llevan allá a UCI, donde están los bebés, a Neo UCI 1, y entonces, este, ahí la llevan y, y este, me dice el doctor que la bebé había nacido, que, que está, iban a esperar un poquito de peso, porque nació pesando 700 gramos, y que luego, este, le iban a hacer una operación, luego, para que le entren sus intestinitos, le hicieron esa operación a la bebé, y, y este, le adentraron su, sí, le adentraron todos sus intestinitos, yo tenía, tengo ecografías donde la bebé muestra que solamente venía con gastroquisis, más no con, con, con nada de la cabeza, solamente su tema era gastroquisis. La situación. Luego, este, como se llama allá, pues, este, la operación le hacen mal a la bebé, le, luego le vuelven a hacer otra segunda operación, porque le operaron prácticamente, practicantes, y me dijeron que la bebé, sus intestinitos habían quedado pegados, le volvieron a hacer el, 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 como se llama, la cirugía, luego la bebé no ocupaba, no ocupaba, me, yo le digo, pero si ya le volvieron a hacer la bebé, ya es para que ocupe, tenían que, que meterle un tubito para que le saquen la caquita a la bebé. Lo que usted no, nos comenta, prácticamente, nos parte el alma, sobre todo porque es una pequeña, es, es un ser humano. Claro. Vamos nosotros a, vamos a investigar ese tema, vamos a pedirle también respuesta al director de este establecimiento, o nos comentó cosa, Tarrosa, acá en Piura. Ahora, usted está solicitando apoyo, ¿qué es lo que, qué es lo que está pidiendo? Yo pido apoyo porque realmente ahorita mi, la bebé, este, me dan una noticia de que ya, como se llama los intestinitos, ya no son, sino que la bebé tenía primero microcefalia, luego ahorita me salen que tiene hidrocefalia, que la bebé está que le crece demasiado la cabeza, está hinchada totalmente, la bebé está muy hinchada, está, ella está en su gala. ¿Qué es lo que está pidiendo? Ella, para que todo el Perú lo escuche. Estoy pidiendo pañales, medicina, como se llama, un convulsionante para que, por la, para la bebé, que la bebé convulsiona y tiene paro cardíaco, paro cerebral, edad, análisis, ahorita también nosotros debemos ocho unidades de sangre. Muy bien, hemos escogido del banco. Atentamente, exitosa, toda la situación que viene pasando, mi solidaridad con todo caso, su familia, ¿tiene algún número telefónico? ¿Dónde se pueden contactar? ¿Las personas que pueden apoyar a esta menor, señora Carmen, que nos pueda compartir, por favor, porque también estamos ya al término del programa, por favor. Sí, el noventa y tres. ¿Noventa y tres? cincuenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y ocho, cuatro. Y tengo otro número también, este, noventa y uno, treinta, veintiocho, veinte nueve. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señora Carmen, muchas, muchas fuerzas para enfrentar esta terrible situación. Gracias. Yo quiero que me hagan justicia, por favor. Muchas gracias. Hemos recogido atentamente su preocupación y también su denuncia. Seis y cuarenta y cinco de la mañana.